¿Qué es el caso Nisman? Y de eso no hay duda, que digan lo que quieran, los medios de comunicación, el gobierno y todo, Nisman ha sido asesinado por el caso AMIA, porque era el fiscal del caso AMIA y estaba a punto de revelar algo. Entonces, Carlos, cuéntanos un poco acerca de tu libro. Bueno, el libro se llama Operación Pajarito. Sabes que Nisman recibía mails amenazadores donde le decían, pajarito, te vamos a matar a vos, a toda tu familia, pajarito, vas a ser al piste, que es una expresión muy porteña, fuiste al piste, como diciendo, terminaste. Y yo tuve la oportunidad de entrevistar a Nisman en el año 2013, cuando declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán. Y luego de su muerte, más de 40 entrevistas a distintas personas que tenían que ver con el caso AMIA, con el memorándum. Y el año pasado, como parte de una asesoría para una investigación sobre el tema AMIA, retomé mis escritos y mis investigaciones. Entonces, y la pregunta del millón que se hace todo el mundo es, bueno, si no fue suicidio y como tú has dicho, fue un asesinato, los asesinos, ¿cómo entraron y salieron del edificio? ¿Cómo se planificó el asesinato? Y entonces construyó una historia de fantasía. ¿Alguien planificó? Yo cuento en el libro quién planificó, cómo planificaron, quiénes fueron los autores y qué pasó luego. Pero el libro está basado en hechos reales. La portada del libro tiene un código QR, le permite al lector conocer qué pasó antes, durante casi 30 años de historia, como un previously, como si fuera un Netflix, qué pasó antes. Y adentro del libro, yo cito a Nisman y otros personajes que he entrevistado, en medio de la ficción, y entonces hay QR, si tú puedes ir y ver a Nisman hablándote, contándote su verdad. Entonces, el libro transita por un camino muy, muy, una línea muy fina entre la fantasía, la ficción de una realidad posible, qué fue lo que pasó la noche del 18 de enero de 2015 en el departamento del fiscal Nisman, y la realidad, que son los testimonios de las personas que yo entrevisté. El libro va a estar siendo lanzado en Buenos Aires el 29 de noviembre, y próximamente estará en línea para todos aquellos que quieran adquirirlo, lo van a poder hacer online. Pues muy interesante, y últimamente también los nuevos acontecimientos que hubo en Argentina, en donde la vicepresidenta Cristina Kirchner ha sido sobreseída de las acusaciones, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Bueno, es indudable que la justicia argentina en este momento, lo que menos le interesa es que haya un debate y un juicio oral. Y los familiares de las víctimas han apelado, ahora el Tribunal Superior debe decidir si habrá juicio oral o no. Y la pregunta es, si habrá juicio oral, todos aquellos que tienen algo para testimoniar podrán hacerlo, o el caso se cerrará, tú sabes que en la investigación que yo he hecho, el escrito que tenía Nisman para presentar, en las primeras tres hojas, 25 veces aparece la palabra impunidad, es lo que no querías que haya impunidad. Y hoy lo que busca el gobierno para darle a la vicepresidenta y a todos aquellos que estuvieron involucrados en el nefasto memorándum que firmó la Argentina con Irán, es que tanto ellos como los iraníes queden impunes. Y esto es algo que se debe evitar. Y yo espero que mi libro reavive un poco el debate y lleve a la gente conciencia de que no importa lo que diga la justicia, la justicia hay que respetarla y atenderla. Pero es claro, y tenemos claro, que el Estado argentino no cumplió con su función, no protegió a las víctimas de la AMIA, no protegió al fiscal Nisman, y luego vaya a saber por qué intereses firmó un acuerdo con un país que niega el holocausto, que niega la existencia de Israel, y que desde el día uno no le importa en absoluto haber cometido un atentado que dejó 85 muertos en la Argentina. Hay muertos que son argentinos, antes de ser judíos, ¿no? Bueno, son judíos argentinos. Hay de todo. Entre los muertos hay también bolivianos, porque ese día la AMIA estaba en construcción, en reparaciones, y había obreros originarios de Bolivia, y hay una asociación de víctimas de la AMIA en Bolivia también. O sea, que no es el solo hecho de que sean argentinos o judíos. 85 muertos inocentes, como parte de un plan de castigo de Irán a la Argentina por haber cancelado el acuerdo nuclear, que hasta hoy en día vemos que Irán sigue buscando tener poderío nuclear. La Argentina canceló los acuerdos que tenía para proveerle tecnología nuclear a Irán y recibió un castigo. Le volaron el edificio de la comunidad judía de la AMIA. Esta es tu teoría, que fue un castigo. No es una teoría. Entre el año 1979 y 1999, Irán cometió más de 200 atentados, eliminó a cerca de 100 opositores en el exilio y era parte de su manera de acallar a todo aquel o que se oponía a la revolución jumeinista o interfería en sus planes de desarrollo nuclear. Es claro que lo que le pasó a la Argentina, tanto en la Embajada de Israel como en la AMIA, es un castigo iraní por no haber cumplido o haberse salido del carril de los acuerdos que habían llegado previamente. Sobre esto no hay dudas. Está demostrado, está comprobado y figuran los expedientes de la justicia argentina. ¿Entonces qué sucede con el memorándum? Memorándum que dará en el recuerdo de los argentinos como una mancha negra en la cual había un solo artículo que le importaba a la vicepresidenta, que era el artículo 7 que ambos firmantes debían informar a Interpol que estaban negociando y por lo tanto las alertas rojas para que los sospechosos se presenten ante la justicia argentina no deban hacerlo. Y ese era el objetivo final de ese memorándum. Pero entonces, Irán castiga a Cristina con la AMIA. ¿Y ella luego firma...? No, Cristina no estaba en el cuaderno de su opinión. Ajá. Cristina aparece después. Cristina lo que hace es cambia 180 grados la política que tenía su marido y presidente de Argentina, Néstor Kirchner, de reclamarle a Irán que envíe a los sospechados para que den testimonio en la Argentina. Ella prefirió negociar un acuerdo extrajudicial de manera tal de que no importa lo que llegasen al final de las conclusiones, nada iba a pasar. La idea era que queden impunes ambas. ¿Por qué hace eso? Porque Cristina creía que ella podía liderar Sudamérica, ser la líder de los países como en ese momento eran Venezuela con Chávez. que es, de alguna manera, sentirse la líder y mostrarle al mundo que Argentina está entre las potencias del mundo capaces de liderar con un país como Irán sin comprender la metodología o la mentalidad del Medio Oriente. Y de esa manera no se negocia. Y hasta hoy en día vemos que Estados Unidos intenta negociar con Irán el acuerdo nuclear y no lo consigue efectivamente. Y Cristina pensó que ella podía. Pero bueno, delirios de grandeza tienen todos. Y ustedes como argentinos en Israel, ¿cuál es su sentimiento ante esta falta de justicia? Tantos años, ¿cuántos son 27 años sin justicia? ¿Qué es lo que sientes? Mira, la impunidad por el momento se sostiene, pero yo soy optimista. Quiero decir por qué. Hay un señor que se llama Kabuga, poco conocido en el mundo, pero él fue el perpetrador de las muertes de Ruanda en el año 94. Y lo atraparon 25 años después de estar prófugo. Y ahora está siendo enjuiciado por la Corte Internacional Penal, en la Haya. O sea que nunca hay que perder la esperanza. Nunca hay que bajar los brazos. Y cada año nosotros, en nuestro programa News24 en Español, en el canal I24 News, dedicamos un programa especial para recordarle al mundo, a quienes nos miran, de que hay víctimas que están buscando justicia. Se dice en hebreo, Tzedek Tzedek Tirdov. Justicia, justicia perseguirás. Pasarán los años que tengan que pasar, pero nunca cejaremos en la búsqueda de la verdad y de la justicia y de la memoria. Pero ahorita los culpables están dentro del gobierno. Tienen al revés, en vez de ser castigados, han sido premiados con altos cargos en el gobierno de Irán. Por ahí no se ve que vaya la cosa hacia la justicia. Sabemos que Irán es un país que niega su participación en los atentados del día uno. Y poco le importa el destino de los países a los que atentó y las investigaciones que puedan hacerse contra sus políticos o referentes o ministros. Irán es un país con un régimen terrorista. No importa quién gobierna, el régimen se mantiene. Y quienes hoy están acusados de haber cometido los atentados en Argentina están en el gobierno. Significa que poco les importa lo que a la Argentina sí le importa o a algunos en la Argentina tanto les importa que se esclarezca. Pues no dejen de ver el libro de Carlos que suena increíble más que todo porque es ficción apoyada en hechos y en entrevistas.